Vamos a hablar de este anuncio que ha realizado la policía sobre la presencia, policía y ministerio público tras las investigaciones sobre la megafábrica de contrabando y de medicamentos adulterados. No descartan la presencia además de otras megafábricas en el resto del país. Se ha dado con los principales involucrados, las investigaciones continúan y al respecto se ha emitido un informe, por ello es que se va a realizar un trabajo coordinado para detectar la presencia de megafábricas de medicamentos de fármacos adulterados en el país. Veamos el informe. A base de inteligencia se tienen los elementos para poder manifestar que lastimosamente hay ese tipo de fábricas a nivel nacional. Con estas declaraciones la Fiscalía no descarta la existencia de más megafábricas a nivel nacional. Recordemos que días atrás la policía junto al Ministerio Público hallaron una de estas megafábricas en la ciudad del Alto. Nuevamente, reitero, esta es una organización con un alcance muy significativo en lo que es dinero. No se descarta hasta este momento y la intención es dar con estos puntos, estas megafábricas, que estamos seguros que las mismas tenemos diferencias que existen en La Paz y en otros departamentos. En los cuales, a partir de esta intervención de estos megalaboratorios, vamos a poder dar un golpe duro y poder en sí, ya de una manera de fondo, poder desvirtuar esta banda criminal. Después de desarticulada esta sed de medicamentos en desaguadero, la policía continúa con los trabajos investigativos. A la fecha existen 16 personas investigadas y encarceladas. Esta jornada la policía emitió una orden de aprehensión a nivel nacional para otro de los presuntos cabecillas de esta sed. Es una persona familiar de una de las personas que guarda detención preventiva. Es necesaria su comparecencia ante el Ministerio Público. En sí, estamos viendo durante todos estos operativos que son diferentes eslabones. Mal podríamos especular que son cabecillas específicas. Esta es una organización bastante grande. Esta persona buscada en todo el país sería el dueño del vehículo secuestrado que distribuía estos medicamentos falsificados.